con toda la movida de la academia de pesca vamos a apoyarnos en estos vídeos que estoy haciendo para distribuirlos en las distintas plataformas sociales de cómo o cuáles son las diferencias entre las cañas de casting la técnica de casting con la caña de spinning y las técnicas de spinning vamos para el vídeo siempre que nos toca decidirnos entre una técnica de pesca quien sea que estemos comenzando y queremos saber cuál de las dos usar o luego cuando ya está más experto y quieres hacer alguna técnica de la forma más óptima nos hacemos varias preguntas en cuanto a estas dos disciplinas como lo es la de casting y la de spinning en principio le voy a comenzar a mostrar algunas diferencias de las varas para que las sepan diferenciar a simple vista y luego algunas desventajas y ventajas de cada una la principal característica es que la caña de spinning tiene este gatillo que está aquí a ver y les muestro este gatillo que está aquí donde va el mango la caña de spinning no tiene ese gatillo porque ya viene el tallo puesto de una vez en el asiento del carrete el asiento es la pieza donde va el carrete sujeto y se aprieta con una tuerca no todas las varas tienen la misma dinámica pero en principio es eso el asiento es donde va el carrete otra diferencia fundamental y yo creo que además de la del gatillo una que al verla vas a ver reconocerla perfectamente son sus anillas las anillas de la vara de spinning son más gruesas a ver si ven miren lo gruesa que son y las de gaña de casting son más finas las primeras guías luego las guías de la punta si tienden a parecerse un poco más seguimos con esas características que nada para que las conozcas a simple vista y es que la caña de casting el carrete va hacia arriba igual que las guías el carrete va hacia arriba igual que las guías y todo alineado el carrete de casting recoge de forma horizontal va con el devanador recogiendo de esta manera y el carrete de spinning recoge en forma vertical o sea va su el carrete bailando el hilo de esta forma con un sistema que tiene de recogida y las guías van hacia abajo y el carrete va hacia abajo en principio esas son las diferencias como más comunes que tienen estas cañas para reconocerlas de una forma directa ahora te habrá un poquito de los pros y los contras de cada uno por si te toca escogerlas ya tú sabes cuál cuál es la que más te va a servir en cada momento si estás empezando tienden a recomendar siempre más la caña de pinning de quizás la mayor bondad de esta caña el pro que le da más potencia más más relevancia y hace que todo el mundo la escoja de primero es que no se enrede al carrete el carrete no te va a hacer esas pelucas te va a ser fácil lanzar una vez que vas afinando la técnica y vas practicando más se te vuelve más fácil y vas a querer dar el segundo paso es lo que el factor común lo que más pasa es eso que todo el mundo comience con la spinning por esas características y bondades que tienes para los principiantes y luego pasen a la de casting yo recomiendo que si no te daría alguna mira recomiendo por esta no 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 yo yo comencé con esta fíjense yo comencé con la de casting y después para algunas técnicas tuve que desarrollar la de spinning y es cuestión de que como tú te sientas más cómodo si hace las cosas bien desde el principio no tiene por qué traumarte este carrete ni mucho menos causar que te arrepientas de estar pescando otra de las bondades que podría tener esta caña además de que no se enreda es que el carrete lo puedes convertir tanto para mano izquierda como para mano derecha en la mayoría de los carretes en la mayoría de carrete con tan solo voltear esta piecita que tenemos aquí les muestro aflojamos este tornillo y le damos vuelta a la manilla para el otro lado y apretamos por este lado ya lo conviertes de izquierdo a derecho o derecho a izquierdo eso es una gran bondad que no tiene la del casting porque la casting o lo compras derecho porque no le puedo voltear la manilla o lo compras zurdo y eso influye porque siempre la pesca se lo prestas a algún familiar es un amigo y tiende a ayudar pues tiene ayudar hasta tú mismo a veces te cansas con una mano y quieres probar con la otra o te sientes más como un sitio te aporreaste un dedito y quieres intentar con la otra mano y eso es una gran bondad que tiene la caña de spinning la caña de spinning tiende tiendes a ser mejores lanzamientos o sea así con menor esfuerzo vamos a ponerlo de esta manera para que realmente lo identifiquemos con menor esfuerzo vas a llegar más lejos ojo usando la línea adecuada para el peso al cabo adecuado del señuelo es una combinación perfecta de hecho en la descripción de este vídeo voy a dejar un par de sugerencias tanto de agua salada como de agua dulce para que los vean en la en la de casting una de las de las desventajas antes la de spinning ya hablando de esos lanzamientos voy a tratar de ir hilando las ventajas las ventajas de cada uno para no ponerlas para por separado y después perderlo ya hablando de hilos a la caña de casting le caben menos y lo que a la caña de spinning eso es otra ventaja de las cañas de spinning esto cuando cuando pegas un animal grande y el animal quiere correr y quiere pedir más líneas con la caña de spinning vas a estar más sobrado con la caña de casting vas a tener que ir jugando ya con el dedito y aguantarlo que eso es un tema que que siempre nos preocupa cuando se nos pega un bicho bueno en el en el en el anzuelo sigo hablando la de spinning asociándola con la de casting además de ese lanzamiento a la larga distancia ella hablando de desventajas va a presentar los señuelos de una forma más abrupta en el agua la caña de spinning cuando lance no hay manera como de controlar la caída del señuelo va a caer de golpe en cambio con la de casting tú puedes ir jugando con el dedito gordo aquí sobre el espú y en lo que vaya cayendo vas apretando el dedito y ella se presenta de una forma más delicada sobre el agua hablando de delicadeces y de técnicas delicadas va a sonar contradictorio pero es la realidad la técnica de spinning la caña de spinning para hacer presentaciones de señuelos finos o fines la técnica fines es mucho mejor que la de casting o sea ya cuando está abajo en el en el fondo presentarlos con una técnica de spinning va a ser mucho más cómoda que la de casting ojo con esos señuelos delgados y finos es mejor presentarlos con la caña de spinning por último para cerrar con la ventaja y desventaja de la caña de pinning para recoger señuelos de una forma lenta señuelos que tengan una acción lenta la caña de spinning va a presentar ciertas bondades que no tiene la de casting entonces ya le dijimos la ventaja de la ventaja de esta caña ahora vamos con esta la caña de spinning ya saben todo lo que tiene por allí en pro y en contra ahora tomemos esta caña de casting la caña de casting nos va a ayudar a recoger señuelos con acción rápida va a tener esa virtud el carrete si se enreda obviamente que eso va a ser una gran desventaja pero hay manera de lograr que no se enrede colocar aquí también en la descripción de este vídeo un vídeo que tengo donde doy técnicas para que no se enrede el carrete como graduación de los frenos centrífugos que eso ayuda a balancear el peso del señuelo inicial a la hora de hacer los lanzamientos o sea antes de hacer cada lanzamiento con un señuelo diferente tú tienes que calibrar tus frenos centrífugos de esta manera también tiene un freno interno no todos los carretes pero si la mayoría que controlas en la brisa ya cuando estamos luchando con la brisa y este carrete que hacemos lanzamientos con brisa o sea tenemos la brisa de frente este carrete la verdad que si no sabes controlar ese freno interno que es este que está aquí si no sabes controlar este freno interno vas a tener ciertos problemitas entonces a mayor freno menor salida y a menor salida haya mayor freno más salida entonces tú tienes que ir controlando la manera que está dando el viento y lo vas calibrando allí también tengo un vídeo de eso de cómo calibrarlo porque es un poco más largo la caña de casting para para señuelos de acción rápido como estaba diciendo le dios quería poner un ejemplo el movimiento de las hélices de las propelas es muchísimo mejor con esto porque ellos tienen una relación de recogida la relación recogida que significa cada vuelta que yo le dé a la manivela equivale a cuántas vueltas recoge el sput entonces en estos carretes podemos disfrutar de esa relación de deseado de 6 puntos de 6 des por cada vuelta que le dé a la manivela de hacer vueltas por cada vuelta de 7 vueltas por cada vuelta 8 vueltas y por cada vuelta 9 vueltas pareciera que una vuelta no es mucho pero si lo deja a la hora de darle una acción un señuelo entonces si sabemos que esa especie necesita una acción del señuelo más agresiva más más voraz más más que se lo muevan violentamente sabes que con el carrete de casting lo vas a hacer lo vas a poder hacer perfectamente el carrete de casting también pues con la técnica de pitching y rolling hacer los lanzamientos mucho más fácil son técnicas de pesca un poquito avanzadas pero se pueden hacer para para ese tipo de señuelos que necesiten esa presentación en sí estas son las características principales cuando te adentras en cada una de las técnicas vas a ir descubriendo muchas más cosas estos vídeos lo estamos haciendo para apoyar todo el contenido que tenemos dentro de la academia de pesca que tenemos online entonces ya cada quien que se quiera internar un poquito más o aprender del mundo de la pesca tenemos una academia de pesca voy a dejar el link aquí en la biografía donde puedes aprender desde el principio desde cero aprendes a pescar como que si no subieras nada seleccionar áreas de pesca y todo el tema y luego adentrarte en cada una de estas técnicas por eso este vídeo de las diferencias de cada uno porque sé que a la hora de escogerla siempre es un tema muchísimas gracias por siempre estar conmigo activos en estos vídeos estamos montando dos vídeos semanales con sus respectivos like para aclarar dudas en las distintas redes sociales tanto en facebook como en instagram y siempre vamos a estar activos con la pesca y